Hola chicos, os voy a proponer hacer equilibrios, así que lo primero que tenemos que buscar es una línea recta que tengamos en casa, o una cuerda o algo que podamos poner en el sol. Así que lo primero, ponemos los brazos en cruz, y vamos poniendo un pie, y luego el otro bien seguido, y vamos siguiendo a pesadino, teniendo mucho cuidado de no caer. Gracias por ver el video.